Podemos ser un amor, pero en 5 minutos nos convertimos en el demonio de Tasmania. ¿El demonio de Tasmania real o el demonio de Tasmania animado? Real. ¿Real? Real. Pero yo diría que eso siempre y cuando se nos provoque también, ¿no? Siempre así. Sí, bueno, a mí de repente se me provocan muchas cosas, pero... Sí, bueno, pero en general el género femenino tiende como a ser vengativo, dicen ustedes, más bien dicho. Sí, por lo general sí. Es que no sé si vengativo, pero yo creo que las mujeres no perdonamos. Ah. Archivamos. Ah, o sea, o sea, y como dicen amigos... Ah, pero ¿cómo? Acumulamos, exactamente. O sea, nosotros pasamos a ser unos meros instrumentos de su decepción. Amigo McFly, aquí como voz en off, tú tienes la solución. ¿Son complicadas las mujeres o no? Mira, mira, oye, Bucinov, te voy a explicar lo siguiente. Yo diría que la palabra complicada no. No, son terribles complicadas. Son terribles complicadas. No puede ser, compadre. Si todos nosotros sufrimos por ellas, vivimos por ellas, sufrimos por ellas, gastamos por ellas, ¿o no? Sí. ¿Nunca es suficiente? ¿O estoy hablando san veces? Yo creo que en parte sí, porque es tan complicado. Ah, bueno. Depende de la situación que se nos presente también, pues no le pongamos tanto y no todas somos iguales tampoco. Bueno, pero ¿son brujas o no? Sí. Yo digo, yo mi posición que no. No. ¿Son brujas o no? En el pasado, la mujer era otra cosa. Más sumisa. Más sumisa, obviamente. Era del hogar. Claro que sí. Era del hogar. ¿Cómo será la del futuro? Ah, ¿qué pasa si les digo que en el futuro vamos a estar totalmente, totalmente, totalmente opuestos? Y vamos a volver a lo que era el pasado. ¿Qué les parece? Uh, ¿te puedo creer? ¿No sumisas? Así es. Sí. No, no sumisas, sino que cada uno de sus géneros va a tener su espacio individual y solo se van a juntar para... No te puedo creer. Así es. Para procrear. La reproducción de la raza humana va a ser el destino de ustedes. ¿Qué les parece eso? No me gusta. No. No me parece ni chale. Pero es inevitable si es del futuro. Así es. Reproducción. ¿Me estás preguntando? Oye, no podría haber otro tipo de futuro. ¿Sí? No tiene que ser así tan frío. Un profesor me contó del futuro, de que en ese momento podemos cambiar las cosas solo si ustedes se dejan hacer lo que nosotros queremos. ¡Niii! Ah, no. Ah, no. Pero sí, ¿por qué no? ¿Y cuál sería el canje? Ah, no, no hay canje. Se dice lo que yo hago y punto. Ah, un dominio todo. Ah, sí. Sí, se dice lo que yo hago y punto. Y si al vecino no le gusta, no importa. O sea, que sé lo que yo digo. Pero yo creo que mi... Yo creo que mi género es empoderado. Es fuerte. ¿A tú qué? A tu pareja, a tu... Ah, tú. Le das mucho. A tú misma. Si le das mucho, ¡ay, que me ha tenido aburrido! Y si le das en equilibrio, ¡ay, el tipo aburrido! O sea, ¿cómo le das en el gusto? ¿Cómo le das en el gusto? Eso ha cambiado mucho las cosas porque la mujer se ha vuelto más independiente. La independencia es buena. Sí, pero eso mismo lo ha provocado el hombre. A través del tiempo. Porque si antes existía mucho el machismo, la mujer poco a poco fue tomando fuerza y fue independizándose, sobre todo más bien por los hijos y por ellas más adelante. Pero la independencia... Pero el machismo no es la solución, es el dominio que acabas de decir tú hace poco rato. Eso yo me pondero de que yo soy aquí y soy allá. Eso no corresponde. La mandan... A venderamientos. Paus. Si te llegas, yo estoy diciendo lo que más en el futuro, pero nosotros podemos cambiarlo. Así es. Ustedes lo pueden cambiar, pero para poder cambiarlo tienen que hacer un ejercicio muy, muy fácil. Y yo vuelvo a repetir lo mismo, lo único que tienen que hacer es decirnos a todos que sí. Ah, no. Y se acaba el problema. Ah, no, 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 no. Pero, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? O sea, si yo te digo, si yo le digo a mi mujer, a mi pareja, o a mi polola, o a mi novia, si le digo, oye, ¿por qué no te pones un vestido rojo? Y si a alguien no le gusta el vestido rojo. Claro. ¿Y no se siente cómoda? ¿Qué importa? No, pues. Yo creo que esa es una concepción equivocada. Eso no es ser machista, eso es complacerla a ustedes. Bueno, y nosotros también queremos lo mismo. Queremos que tú te pongas, no sé, sería bien. Bueno, verte en Colalesa, tía. Yo no tengo ningún problema. Colales nivel McFly. ¡Ah, bueno! ¡Qué fuerte! Colales nivel McFly. ¿Te recordó la publicidad que tenés por ahí? McFly, ¿los hombres pueden usar Colalesa, sí o no? Pero todo el rato, amigo mío, todo el rato yo uso Colalesa en la mañana, cuando voy a hacer deporte. ¡Ay, no te vuelvo a hablar! Me ducho ahí. ¿Sería muy bonito? ¿Sería entretenido? ¿No? ¿Es cómodo? Sí, absolutamente. ¿Y las bolas tristes no están ahí? No, no, no. Las bolas tristes se paró el episodio porque las bolas tristes se mantienen ahí. Se mantienen ahí. Sí, porque son tristes, son tristes. Están cabizbajas, están cabizbajas. Estúpida. ¿Cuál es tu mujer ideal? Oye, ¿y cuál es tu mujer ideal? Mujer ideal, insisto, decía adelante, es aquella que, ojo, no es aquella que dice o hace todo lo que yo diga, sino que además de eso, se siente contenta cuando yo le pido eso, se siente feliz de que yo le diga lo que tiene que hacer. Sufre y se ríe. Oye, ahora entiendo. Tengo que la amo y ella me ama. Ahora entiendo por qué estoy solo, exigente, al máximo. Ah, ya, ya, ya. Yo, esa es mi decisión. O sea, es tanto lo que decidiste que está. Claro, claro. ¿Estás solo por opción? Sí, claro, absolutamente. Yo mañana hago así. O sea, humilde el cabrón, humilde, humilde. Pero es que es la verdad. Tu humildad me asombra. Pero es que es la verdad. Yo siempre he sabido que al género femenino no le gusta que se le diga las cosas como son. ¿Eso es así? Esto es la pura y santa, ¿verdad? Aquí no hay maquillaje, no hay edición, no hay nada. Solamente una voz en off que aparece de vez en cuando. Mac Play. Ahí está. Aquí estamos con una consulta que nos llega acá en Twitter. A ver. La tecnología nos acusa y dice lo siguiente. A la mujer hay que entenderla o quererla. Es como una frase que es cliché, ¿o no? Eso, por favor, amigo mío. Absolutamente cliché, pero totalmente contemporánea. Así es. Todos andamos histéricos. Un poco alterados y todo eso. Sí, yo no. Pero yo creo que más que nada la palabra histérica siempre es como para la mujer. Así que siempre ando histérica, ¿o no? No, si no me también es histérico. Es que sí, oye, ¿sabes qué? Disculpa que te diga, pero usted es una especie de monólogo. A nosotros no dejamos participar mucho. Lo que pasa es que ese soy yo. Ya, pero nosotros también tenemos derecho a opinar y a ponernos encima a la palestra. Yo entiendo, sí, yo entiendo. Voy a darle esa posibilidad. Deja tu egocentrismo de lado y ya tírate una patada. Sí, no es egocentrismo. Lo que pasa es que hay un trabajo que hay que hacer y yo creo que estoy cumpliendo ese rol en este momento de muchos hombres que nos están escuchando, sabiendo que tenemos aquí el género opuesto, ¿ya? Pero te está banderando demasiado. Sí, McFly dice directamente, McFly, si puedes contar las bondades de la mujer. Oye, lo que pasa es que tendré que pensar hoy para terminar mañana, pero bueno, voy a tratar de resumir las bondades de la mujer. Es cariñosa si le das plata. No, como de ser, sé que yo no soy así. Pero si son bondades, es cariñosa. Pero si le das plata. Serán tus novias o tus colores, pero yo no soy así. ¿Con quién has estado? No, todo el día yo recibo comentarios, la gente me tiene en la calle, McFly dice que mi mujer es cariñosa, me ama, pero tengo que darle dinero cada vez que me pide eso. Ah, bueno, lo diré. Falso, falso, falso. En mi caso no es así. ¿No? En mi caso no es así. ¿Con quién has estado, McFly? Sí, parece que se han dado intercambio. ¿Qué te pasó, McFly? A lo mejor he estado un poquito, digamos, contaminado. Demasiado virulento. A lo mejor estoy un poco virulento, pero eso es a raíz del comportamiento de usted, en realidad. O sea, a palabras infecciosas, oídos penicilínicos, entonces. Bueno, como se nota que trabaja en la salud, ¿no? Un aplauso para la gente de la salud. Gracias. Saludos a mis colegas, a la gente que está haciendo cúmulo de noche, por favor. Yo prefiero eludir esos comentarios. Y no nos vamos a olvidar de dónde se desempeña nuestra cita, Jay. Si bien es cierto, esto es una conversación un poco, digamos... Salida de tono, quizá, un ratito. Yo no diría salida de tono. Yo también diría conciliadora. ¿Conciliadora? Y no me has dejado siquiera defender mi postura. No, yo sí, por favor, adelante. Lo que sí debo decir, y debo, digamos, para que todos los que nos están escuchando sepan, la señorita Jay se desempeña como educadora de párvulos, así que ella está educando a todas las chicas que vienen, a todas las niñas. Exacto, y de buen alito. A todo el género femenino, para que cuando sean más grandes, hagan lo mismo que hago yo. O sea, que hagan lo que nosotros queremos. Es muy importante y se desempeña en eso. Y yo le agradezco enormemente porque el esfuerzo que hace debe ser increíble. Mira, se me deja cinco minutos y tiene un ratito menos para poder hablar. Adelante. Gracias, qué amable. Dale, dale, dale. Lindo, lindo, lindo. Y te asienta muy bien la peluca. Adelante. Bueno, sí, en verdad estoy en el plan educativo y por lo mismo me gustaría que mis pequeñas, no tanto a mis pequeñas como a mis pequeños, se les entregue una sociedad más justa y no tanto discriminatoria en los géneros. Creo que todos tenemos los mismos derechos y el dominio. Absolutamente. Y el sentido de los dominios, eso es feo. Yo sé que lo tomas con humor y todo, pero yo creo que con respecto a los niños deberíamos desde ya, desde pequeñitos, ir enseñándoles que los géneros son iguales. O sea, igual en el sentido de los derechos, que lo que hasta ahora se pelea y todo eso. Eso sí que merece un aplauso, ella intenta, ella se esfuerza por satisfacernos de nosotros y eso es genial. No, 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 no. No, no, no. Ah, perdón, perdón, bueno, me equivoqué. Ah, pero cómo. Ah, pero cómo, sí, no, me equivoqué. Pido disculpas a mi estimado, a mi estimada señorita Fran, a mi estimada señora Geya. Oye, yo te podría hacer una pregunta. La que usted quiera. En esta parte, por eso estoy haciendo la Antónica. La que usted quiera. Todo lo que usted quiera. Adelante voy, pues. La espero, la escucho. Sí, efectivamente. Tú, ¿cómo te defines como hombre? Hombre. Hombre, nada más. Sí. Ya, pero ¿qué definición tienes? Porque hay mucho hombre. Hombre bueno, hombre malo, así como mujer buena, normal. ¿Cuáles son tus virtudes? Me categorice. Exacto. Soy un hombre alto, relativo, alto, sí. No, como persona. Ah, ok, perdón. Si sabemos que eres regio. Perdón, 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 perdón. Sí, bueno. No hacía falta que lo dijeras. Todo el mundo lo sabe. Todas las chicas lo saben. Pero bueno, se agradece eso. No, como persona, como persona yo soy un ser humano correcto. Soy ubicado. Soy cariñoso, afectuoso. Expreso mis emociones tal cual salen. Y eso a veces no cae muy bien. O no a mi vocecita. Efectivamente. Ay, me encanta la voz de mi voz en off. Oye, ¿qué sonó raro eso? Me encanta la voz de mi voz en off. Eso. Eso es muy raro. Sí, es como que es ultra tumba la voz de mi caballero. No, tú me asustas. ¿Y por qué? ¿Yo? ¿Qué hice yo? Sonó extraño. Siempre atacado. ¿Siempre atacado? No. ¡Pobrecito! Oye. Hombre. Sí, son víctimas, son víctimas los machos. Me encanta mi voz en off. Sonó así como extraño. Es que me encanta él. A eso me refería, por Dios. Qué mío. Me encanta él. ¿De qué estamos hablando? Ah, pero como me llega un nuevo Twitter. A ver, por favor, a ver. A ver, ¿para alguien especial? El mismo señor que... O sea, nos está escuchando mucha gente. Parece. No. Señor y pareja. Durante la señor no. Ah, ahora sí. Señor y pareja. A ver, a ver. ¿Cuáles son las bondades de la mujer? ¿Me insiste? Ah. Bueno, sí. Bueno, pido disculpas por no haberla mencionado, digamos, en lista. Ahora voy a mencionarlas en lista. Había dicho primeramente que son cariñosas, son afectuosas, acendosas, preocupadas. El género femenino aquí puesto y dispuesto para ser rescatado por nosotros los hombres. Muy bien. ¿Qué les parece? Eso me parece. Excelente. Cuando nosotros nos queramos, sí. Pero bueno, yo no te puedo obligar a ti y tú no me puedes obligar a mí. Sí, es tu forma de ser tan humilde, tan sencilla, ¿no? No, pero claro, todo el rato. Yo siempre he sido humilde. Yo nací humilde, crecí humilde, viví humilde y sigo siendo humilde. No sé si me voy a morir humilde, pero sigo siendo humilde hasta el día de hoy. No sé, no sé. Bueno, ustedes podrán opinar respecto de lo que estamos conversando acá, pero yo creo que estas chicas aquí han hecho cosas espectaculares en su vida, se han superado. Esto es para las mujeres, dice textualmente para señorita Jay. Disculpa, McFly, no va para ti. No, 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 tenés problema. Yo sé que yo tengo el cielo ganado, no te preocupes. No lo viste. Pero dice textualmente por qué, señoritas, los hombres son tan básicos. Puede ser porque ven en colores primarios. No ven más allá los pobres. Vamos a tener que señalar el arco iris. Ojo, ojo, por favor, quiero que las chicas que están acá aclaren. Yo creo que en el fondo, disculpa, yo creo que en el fondo a los hombres les falta mucho para aprender. Pero, a ver. Sí, tienes razón. Pero Fran dijo algo importante, dijo que somos básicos. Sí. Y yo creo que, de cierto, Fran, nos explique a mí, a mí, hombre, soy hombre. Todo macho. Por favor, que me explique a mí y a todos los machos que están escuchando. Que ven en colores primarios. ¿Qué significa un hombre básico? ¿Qué es un hombre básico? ¿Cómo? Explíquelo, ¿cómo? Esto, 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 esto. Porque puedes entender lo que es una lista, ¿cierto? Lo puedes comer chiquita y bajar la escalera al mismo tiempo. Bueno, ahora estoy hablando y escribiendo a la vez. Lo puedo hacer. Es mucho para ti. Lo puedo hacer, perfectamente. Es un gran trabajo. Es mucho para ti. No, de hecho, estoy fumando, escribiendo y hablando. Es mucho. Todavía es mucho. Entonces, esto es una competencia. ¿Esto qué es? ¿Estás compitiendo conmigo? Está especificando lo que es básico. No, porque si quieres competir, competimos. No hay problema. ¿Ah, sí? Pero si vamos a competir, vamos a competir en igualdad. Porque ustedes, eso, reclaman acá, el movimiento femenino. Reclamamos igualdad, listo. Vamos a echar una carrera de aquí a la esquina. ¿Les parece? Ya. Puede ser o no. Dale. ¿Sí? Dale. Bueno, ahí. ¿Cómo llegamos? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ya? ¿Cómo le chula? ¿Sí? ¿Les gané por lejos? ¿Les gané por lejos? Sí, pobrecito. Te exijo una explicación. Les gané por lejos. ¿Cuál es la igualdad? O sea, vamos a tener que dirimir. Vamos a tener que hacer una junta. Hombres y mujeres del planeta, por favor, pongan atención. Vamos a tener que hacer una lista definida y detallada de qué es igualdad y en qué cosas tenemos que hacer igualdad. Pero esa igualdad está como, esa palabra está como un poco manosea. Desde el punto de vista de ustedes, sí, todo el rato. Yo siempre he sido total y absolutamente neutral. Aquí me siguen insistiendo por qué a las señoritas en cuestión del panel. ¿Sí? Por qué los hombres son tan básicos. Por favor, expláyense. Micrófonos todos suyos. Tenemos que estar ahí incitándolos, motivándolos y etcétera, todos los los. Pero eso es un poco ofensivo, señorita Jay. Yo en este rato no he dicho que a la mujer le falta neuronas. Yo podría decir que algunas son cojas, que le falta un ojo, que tiene cicatrices. Pero no me he expresado de esa manera. Pero también tiene mucho por dar. Mucho por dar, pero yo creo que el sentido de macho... No, de que tienen que dar, sí, todo el rato. Frena, la frena, la frena. Pero, a ver, pero yo no he sido ofensivo, señorita. Y esa es mi humilde opinión. Sí, sí, yo entiendo que seas humilde, señorita. Yo no lo soy, pero bueno, eso es una cosa que aquí ha quedado clara, pero no me molesta que opinen de eso, respecto de eso. Señorita Fran. Sí. Dígame una cosa. ¿Qué le digo? ¿Se dan cuenta? Le dije que me dijeran una cosa y no dijo nada. Nada, ese es el problema que tenemos acá. Exige una explicación. Así es, yo sé. Estimada colega, ¿por qué son tan básicos los hombres? Esa es la pregunta. Yo sé que eso fue mucho para ti, Fran, pero bueno. No podríamos esperar otra cosa, yo creo que todos entienden eso. Ahora, no quiero que por favor nos vamos a llamar aquí. Esto es para conversar, para tratar temas importantes, ¿cierto? Claro. La igualdad, bueno, como se sea, pero la igualdad, ¿cierto? Sí. Ya. ¿Y tú? ¿A ti qué es lo que más te molesta de una mujer? A mí lo que más me molesta de la mujer es el silencio. Ya. A mí lo que más me molesta de un hombre que deje la tapa de water abierta y lo tiraba y la tuve de pasta dental. Oye, soy muy cuidadoso con eso. Me carga. Y no echa a correr la cadena. No, 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 te comprendo, te comprendo. Yo viví con una mujer que hacía eso todos los días. ¿Estás seguro que era mujer? Hoy fue una pregunta. Bueno, sí, hoy no se sabe. Hoy no se sabe. No, eso es cierto. Si usted ahí tiene razón, eso no se sabe. Pero miren, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a comentar. Cortito, apretadito. Quiero que cada una de ustedes dé su opinión total y absolutamente legítima. Bueno, yo sigo opinando lo mismo, que deberíamos tener una complicidad. Me gusta esa palabra. Una muy buena comunicación. Yo creo que así funciona mejor. Y ser partners. Eso sería lo ideal. Pero lamentablemente la sociedad, yo creo que nos conlleva a la competencia. Como que en cierta forma nos obliga a ser competitivos y a estar luchando día a día a ver qué más, qué menos, sobre todo lo que respecta a trabajos y a los esquivos sueldos. No debería ser así. Este ha sido un podcast, un programa genial. Hemos tenido nuestra voz en off que nos ha acompañado. A la mujer hay que quererla o entenderla. Yo voy a tratar de contestar eso definitivamente. Yo creo que a la mujer un día hay que quererla y el otro día hay que comprenderla. Es la única manera que podemos solucionar ese tema, señores. Háganme caso. Sigan el juicio. Sigan felices. Vámonos contentos a casa. Cuídense mucho, chicos. Tenga un buen viaje. Que les vaya bien buscando trabajo. Que les vaya muy bien en el trabajo, señor Castrón. Sí, señor. Muy bien a usted también, señor Taller. Gracias, guapo. Nos vemos en la próxima oportunidad. McFly en el aire. El pasado, el presente y el presente, el futuro. Ténganme paciencia, ¿sí? Nos vemos en la próxima. Chau. Música. ¡Gracias!